No sé lo más grande, dale la vida, yo corro al diablo Y a la gallina, yo corro al verde, y a la policía Dale todo, dale todo, dale todo, dale todo, dale todo, dale todo, dale todo Porque mi lo pito es la alegría No sé lo más grande, dale la vida, yo corro al diablo Y a la gallina, yo corro al verde, y a la policía Dale todo, 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 dale todo Y a la gallina, yo corro al verde, y a la policía Dale todo, 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 dale todo Dale todo, 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 dale Yo corro al diablo, y a la gallina, yo corro al verde, y a la policía, dale tos, dale tos, dale tos, dale tos, dale tos, dale tos, dale tos.